¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Liam! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! 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 Muy pequeño el mundo es... 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 ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Soy yo, Mickey Mouse!